...por una pensión para su abuela, y como nos cuenta Inés Moreno en exclusiva, ese dinero no es lo único en disputa. Ya es oficial, Thalía y sus hermanas tendrán que responder ante un tribunal por una pensión para su abuela. Y en exclusiva, la abogada de Laura Zapata, a cargo del caso, nos dio detalles de este pleito legal. La demanda consiste en que se cumpla con la obligación que tienen sobre los alimentos de la abuela. Cuando una persona mayor ya no puede trabajar, está incapacitada, tienen obligación los hijos, en este caso que no existe ya la hija, bueno, pues la obligación viene siendo de los nietos, aquí hay nietas. Y aseguró que Eva Mange está muy angustiada por el paso que ha tenido que dar. Ella es la que tiene una angustia real de que se le hace injusto. A mí me dice, es que yo no sé, a veces me quisiera ir a un asilo, me siento muy mal, no quiero ser una carga para Laura, yo creo que todas mis nietas deberían de ayudarme. Según la abogada, en la demanda también se incluye el reclamo de un dinero que tenía guardado la madre de Thalía. Thalía, por una parte, le dice, sí, abuela, te vamos a devolver tu dinero, y por otra parte llegan y la notifican, incluyendo a Thalía, o sea, diciendo que Thalía dice que ese dinero ya se le entregó. Entonces, esa contradicción, digo, está al aire, entonces esa es parte de la demanda. La cantante y actriz mexicana ha dicho que se creó una cuenta para la pensión de su abuela y todas depositaron dinero menos Laura Zapata. También dejó entrever que su hermana mayor tiene aislada a su abuela, algo que Mange niega. Hay que llegar a un arreglo, no hay que llegar a juicio. Pero acérquense, si no se quieren acercar a la mejor a Laura por los problemas que ha habido, bueno, ya tienen, ya salió del conocimiento de todas las hermanas Odi, que el asunto lo tengo yo, que lo tengo en mi oficina, se pueden acercar a mí y con mucho gusto podemos llegar a un arreglo. La abogada dijo que doña Eva Mange también le pidió que sea solamente Laura Zapata quien disponga de sus restos cuando ella fallezca. Y solamente falta que Talía y sus hermanas sean emplazadas. En la Ciudad de México, Inés Moreno, Primer Impacto.